El segundo acto del Rally de Andalucía se desarrolló en el escenario más lejano al bivac de la hacienda El Rosalejo, llegando a entrar en la provincia de Córdoba. 451 kilómetros de etapa con 339 de especial dividida en dos partes bien diferentes, una técnica para empezar y una rápida para acabar. Una larga y variada jornada para el viernes que deparó algo que no veíamos desde hace nada menos que 10 años, desde su último año con Volkswagen en 2011, cuando fue tercero en el Dakar con más triunfos que nadie esa edición, 7, el madrileño no había vuelto a competir con un 4x4, lo que sería un hándicap importante para cualquiera, pero no para alguien de la talla de Sainz. Porque tan solo necesitó dos días para pillarle el punto y hay partido entre los dos claros favoritos que ya mantienen su duelo particular porque Zala, quien más cerca les sigue, está a cinco minutos y otro rival fuerte, Basilev, tuvo un accidente en los primeros compases de la etapa. Quien tuvo un día mucho mejor que el ruso fue en motos, Barreda y Santolino lucharon un día más por la victoria, pero no estuvieron solos en su duelo porque Pedrero y Rodríguez también se unieron a la pelea por ser el mejor del día. Los tres españoles fueron el más rápido en algún momento de la etapa, pero al final el que se destacó fue el de Honda, que aventajó en más de un minuto a Pedrero y Rodríguez y en dos a Santolino, y Quintanilla no se quedó muy lejos. Así. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!